Acabaron de denunciar en redes sociales un asunto bastante particular. A ver, y este tema sí tiene que tener mucho ojo, porque hoy el país está en un proceso de buscar y designar jueces anticorrupción. Se supone que es algo muy bien visto, se supone que es algo chévere, se supone que es una salida a toda la maraña de corrupción que ha existido. El problema son los conflictos de interés. Yo recuerdo, hasta hace poco, cada persona que tenía algún vestigio de haber participado o de haberse tomado una foto o de haber saludado a Correa, a veces era motivo suficiente para ser descalificado de este tipo de cosas. Entonces no faltaba alguien que saltaba, ya sea Carlos Vera, cualquier persona, decía, no puede ser este funcionario, este juez, este señor funcionario. Una vez el señor Correa en el año 2005 estaba sentado en el parque y luego se levantó de la silla y la dejó así, calientita. Y luego vino en ese año este señor funcionario que hoy va a ser juez y se sentó en el mismo lugar donde se sentó en aquel parque del 2005 el señor Rafael Correa. Eso es la muestra suficiente de que este señor funcionario es un correísta tapiñado. ¿Por qué se sentó en el mismo lugar de aquel año en aquel parque? Pregúntense ustedes, ¿por qué? ¿Acaso eso no es una prueba? ¿Acaso eso no es suficiente? ¿No los se dan cuenta que son correístas? Así hacen. Hoy la denuncia es sobre el abogado Ramiro García. La denuncia lo hacen a través de redes sociales. Entonces, el usuario Marlon Martínez Molina, que menciona, ya vamos a saludar, en la calificación de aspirantes a jueces anticorrupción, podemos evidenciar a Ramiro García, decomisionado calificador junto al director de la escuela, me imagino, del Consejo de la Judicatura. Antes era de la Pichicorte, calificador de jueces de la Corte, me imagino, de la Corte Constitucional. Fue abogado de Villavicencio y miembro del IES. Y ahí lo señalan y denuncia este conflicto de interés, este asunto que podría revelar un sesgo muy mal intencionado. Lo dice el usuario, lo creo particularmente, creo que realmente aquí podría existir algún tipo de conflicto. Además que en redes sociales, si no me equivoco, el señor Ramiro García siempre ha tenido criterios contrarios a la tesis del señor Rafael Correa. Hemos visto y hemos evidenciado con claridad que esta persecución política no le ha hecho bien al país. Y lo que a uno como ciudadano de a pie le preocupa cuando ve ese tipo de cosas es que va a continuar el tema de la persecución política y va a continuar el tema de inventarse cualquier cosa y va a continuar el tema de... Que les voy a decir la pena, ¿no? A uno lo tiene pero así, hinchado así, hasta acá así. Porque a la gente le vale tres rábanos, pues, esa vaina. Perdóneme, a la gente le vale tres pepinillos. La gente quiere trabajar. La gente quiere estar segura. La gente quiere inversión. La gente quiere eso. Entonces, aquí hay una clara denuncia. Habrá que ver si esto sobrepasa las redes sociales o si hay algún tipo de impedimento legal. Y si que no, pues, bueno, esperar a ver que la selección de jueces anticorrupción sea por capacidad, por honestidad y no porque les digan, a ver, hermanito lindo, aquí hay que hacer algo en contra de los correístas. Cualquier cosa nos inventamos, pero hay que hacer algo en contra de ellos. Ojalá que no sea así, porque creanlo que sería una pena terrible. Por ahora.